DJ, con tu bolito, 40 segundos libre. Totalmente libre, estamos... Ay, me... 4 4 4 40 segundos Fuga frisa 3, 2, 1 Ah, que equivocado está este estandarte De este lado populismo constante Me doy cuenta, no pusieron una mujer, pusieron a una perra por delante No, no te trato de persona mujer, porque si fueras persona serías repugnante Tú no estás dentro de mi frente, y mucho menos en una bandera que no suele levantarse No importa si me trago, ¿qué quieres que hable? Mucho psiconeo al cabo No hables por una perra que te había traicionado, y mucho menos que el dolor allí se ha encontrado Estás muy mal equivocado, resulta que los dos me palabrean demasiado No habían ganado, perdieron los reales con lo mal encontrado Eso te lo puedo explicar, tranquilito nene que me la vas a capear Que soy una puta, no me doy a respetar, entonces ¿con qué cara tú me quieres tirar por chal? Eh, demasiado mal, ese tema a mí no me puede calar Pero sabes que me caga el momento de rapear, que no me bajen de puta y es lo que más te va a encantar ¿Te gusta que sea puta? ¿Que estoy con él y lo disfruta? Dime que te cala, el problema es que tú no tienes a tu puta Soy demasiado real, te lo juro que esto te lo puedo interpretar Que yo le fallé, no mames, si te fallaron a ti no quiere decir que soy igual ¡Iberio! ¡Quiero ver a la verdad! ¡Iberio! ¡Bien que tu casa desde la�ن! ¡Tengo muy malignos, señora! ¡Tengo muchas cosas! ¡Gracias!!! ¡Que te quiten los años! ¡Tengo que jeque que jeque! ¡Vamos, Gays! 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 ¡No lo inventa! Este rapero que quiere ganarme pero este puto se encuentra en venta Este rapero sabemos que nadie lo compra solo está en renta, lo inventa este puto solo lo inventa mi novia era puta, que te cuente lo que hacía Alexa en Texa, ¡Oh no! ¡Oh no! No le digas que no te engañó pero porque con ella andabas de chimoso porque andaba el diosicón ¡Que no te toque! ¡Que no te toque! ¡Maldito cabrón! Te crees un hombre de arte pero el arte no tiene dinero sobre el blog tú no puedes igualar todo lo que suelto solamente queda que en esto lo hago rápidamente meto el estilo, sabemos que en esto lo reviento este rapero sabemos lo concreto eres como Albert Einstein, vive de puro invento y si wey, estás diciendo puras mentiras el rap lo hago porque crees en esto lo hago, lo puedo clavar acá en serio, lo hago y te lo explico pinches superhéroe o porque chingados te pusiste de arriba me cago en la puta nueva escuela acá te voy a verguear y no van a quedar secuelas vieron que se la pensó este pendejo después de decirme la preparada no clavó más que la primera así de puto acá son facts me vale mierda lo que tu ruca haga por chat pero cuando le den una manoseada en el camión la puta no va a querer jugar con la verdad no le van a querer creer y 50 años en el bote no son suficientes para él se van a dar cuenta que la verdad no se juega cuando las mujeres se toquen con más que el papel con esos temas no se juega por eso yo dije que me cago en la puta nueva escuela lo que para mí es un beat para ella es la maldad de subirse a una pecera TIEMPO TIEMPO